Bogotá ha sido un aliado fundamental. En el trabajo articulado con la Alcaldía hemos logrado más de 500 beneficiarios de los beneficios económicos periódicos y entregamos para esta Corte más de 80 beneficios a gestores culturales y artistas. Asimismo, el Decreto 823, que fue el resultado de mesas de trabajo sostenidas con el Ministerio de Trabajo y algunas sociedades de gestión colectiva, colpensiones y la Alcaldía de Bogotá, permite ampliar este beneficio con el fin de vincular a los creadores y gestores culturales de toda Colombia que hacen parte de sociedades de gestión colectiva. Con esto, sin duda alguna, demostramos el compromiso del Gobierno Nacional para proteger la vejez de nuestros gestores culturales y artistas en todos los territorios, porque queremos reconocer a aquellos que han dedicado su vida al arte y a la cultura. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.